Llevo tiempo ya tomando en la cantina y he tratado de olvidar a la que amaba Pero está en mi corazón como una espina, de que en vez de que se arranque más se clava No critiquen mi dolor ni mi torpeza, yo les juro que olvidarla ya no puedo Porque estoy de sus caricias, prisionero, y en mi mente se agiganta su recuerdo Quiero saber que le debo a la vida, porque se ensaña conmigo mi Dios Esta pena me está consumiendo, por eso quisiera pedirle un favor Que me arranque de plano la vida, si no es mucho pedirle al Señor Te suplico un redentor, no me castigues Y te pido que me arranques ya esta pena Porque estar sin tus caricias y sin ella Es morir y sufro más mi cruel condena Quiero saber que le debo a la vida, porque se ensaña conmigo mi Dios Esta pena me está consumiendo, por eso quisiera pedirle un favor Que me arranque de plano la vida, si no es mucho pedirle al Señor